Hola a todos chavales, yo soy Deik Y hoy voy a reaccionar a memes de Brawl Stars Que no sé si me van a hacer reír, si no, si van a ser una mierda Si son los mejores del mundo, no tengo ni idea Pero bueno, miraré por Reddit o buscaré por Google Por Instagram, no sé, por sitios que yo creo que puedan haber Memes chulos, porque como digo No tengo ni idea, no sé cómo van a ser Pero bueno, en este video vamos a ver unos cuantos, no sé exactamente Qué número, pero unos cuantos y ahí pues podemos ver A ver si nos gustan o no Y bueno, vamos a empezar mirando por Reddit a ver que Que nos encontramos Spike, estoy en todos lados ¿Qué es eso? ¿Qué clase de casualidad tiene que haber Para que justo caigan gotas con la cara de Spike? O no, espera, una pregunta mejor ¿Qué clase de lugar tiene espuma Cayendo de un acantilado con flores y un pañuelo aquí? ¡Qué asco de sitio, tío! Y luego, bueno, esto ya le he visto de antes Pero para que no lo haya visto León, cuando Crow le da, mientras está utilizando su super ¿Le ves? No le ves, le ves, no le ves Le ves, no le ves El lado izquierdo de la pantalla, un botón El lado derecho de la pantalla, y está lleno de mierda Y esto es verdad, en el lado izquierdo solamente hay un botoncito Súper limpio para moverse Y la derecha, un botón de disparo, de ulti, de gadget, de mod Esto no sé qué, no sé cuándo Es increíble, tío, está como lleno de porquería Yo no sé qué Cada vez que ponen un botón, lo ponen a la derecha Y lo van a petar Como sigan así poniendo botones, no van a caber, ¿eh? Cuando vas a matar a un enemigo Y te pone esta carita Tío, a mí me han pasado muchas veces Que voy a matar a alguien, me ponen la carita Y yo digo, tío, no le quiero matar Pero le tengo que matar Y al final le acabo matando, obviamente Pero la verdad que da un poco de pena matarles Cuando ponen esa carita Enséñame el mejor stuneador en Brawl Stars Pone a Bo, aparece Frank Dice, he dicho el mejor Aparece Wifi Perfección Nadie puede escapar del stun del Wifi Es, es inevitable A ver, adivina el Brawler Este es Nani, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Qué clase de psicópata ha creado esto, tronco? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? A ver, los randoms de Brawl Stars Y Nanachel O sea, bueno, en este vídeo Eh, a ver Esquivada Madre de Dios Qué lamentable, tío No ha dado ni una, ¿eh? Mira cómo esquiva Pero si parece Sí, parecía que en vez de esquivar Estaba yendo a por el cohete No, pero no, tío Y por cierto, esta es la primera vez que hago un vídeo De reaccionando a memes de Brawl Stars Pero si veo que dejáis un like Y os suscribís al canal A la gente que no estáis suscrita Pues puedo hacer más de vez en cuando Reaccionando a memes de Brawl Stars Dependiendo del apoyado que sea el vídeo A ver, eh, falta un, un objeto El gadget de, de Dynamite Tío, esto es verdad Cuando aparece un botoncito así Te crees que va a ser un brawler Y al final es un gadget de mierda, tío Pero es lo que hay Bots, son robots Y no tienen sentimientos Bots en Brawl Stars Es verdad, tío Los bots de Brawl Stars Te ponen emoticonos de vez en cuando Ahí randoms Porque sí Supercell añadiendo un brawler Eh, roto Cuando se, mientras se van de vacaciones Tal cual Y ahora mismo están de vacaciones Han medido a Surge Y han dicho, venga Venga, que arda Troya A ver, Red, esto no es un meme Pero, oye, el dibujo Está bastante bien ¿Es Jessie? También habrá que Jessie Jessie es menor Where to go? Izquierda, derecha ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho, Max? ¿Te imaginas la persona Que vaya entre medias? Satanás le tendría miedo A la persona que vaya entre medias Cuando dos señales Le indican hacia los lados ¿Te acuerdas de él? Así es ahora Y la alfombrilla, tío Yo esta alfombrilla La tenía de pequeño, tío Me ponía a jugar a los coches Aquí con esto, tío Y ahora es así ¿Cómo pasa el tiempo? Sonidos tristes de 8-bit A ver Creo que le da un papelito a 8-bit Y ese Es verdad Que ahora creo que con su gadget Cuando le da a alguien Y activa el gadget Se vuelve como más lento ¿Eso 8-bit le afecta? Escúchame 8-bit más lento Literalmente no se mueve Se queda ahí quieto en la partida, eh Mira, este es parecido al de Ander Piper Usando su ulti Es así Es verdad, tío Se mata Es que la cara del avión, tío ¿Qué es esto? Yo tratando de explicar Que Shodan es un sitio De táctica y habilidad Mi compañero Campeando con un bull De tal cual Cada temporada cuando se resetea Es así Te dan las fichitas Tú como Yeah En realidad Menos Menos 1.260 trofeos Comunicándote con Con los emotes así normales Cuando pones La cara del brawler Es que Esto no tiene ningún sentido, tío Los pines con los brawlers Que hay presas ¿Qué es eso? Sentimiento de alegría De felicidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Colgate 9 de cada 10 dentistas Lo recomiendan Dos formas de comunicarse En Brawl Stars Cuando giras Significa Quieres hacer team Buen movimiento Buen juego O buen gol Me gustan mis compañeros La partida está perdida Ya ríndete Y vamos a trolear Es verdad Girar significa todas esas cosas Y cuando disparas a un enemigo Puede ser Mi compañero es una mierda Has hecho un movimiento malísimo Hemos perdido por tu culpa Mi compañero está feca Vamos, muévete Que la partida ha empezado Es verdad Tío Hay un montón de significados En cada uno No lo había pensado A ver Dice A lo mejor algún día Colt No sé qué está pasando Pero 31 Acaba de fallar la ulti ¿Qué problema había de fallar la ulti ahí? ¿Pero qué está? ¿Qué está pasando, tío? Tío, que no se está moviendo ninguno Tío Me está pareciendo súper triste Tío, mira qué pobrecillos, tío ¿Qué? ¿Lo mata? Ojo porque el Colt lo mata, eh No, no lo mata Ni de... Vamos, 32 Bro, pobrecito el Colt Tío Tío, qué lamentable Cuando accidentalmente puses jugar Pánico Cuando pulsas salirse así súper rápido Calma Pero vuelves a jugar play again Le das pánico otra vez Es verdad, tío Cuando le damos a jugar Y le damos a salir Y le volvemos a dar a jugar Y al final nos meten partida, tío Es horrible eso Selecciona todas las imágenes Donde aparezca un Bull Todos los arbustos, ¿sabes? Tío, es que... Es con los Bulls, tío Lo siento mucho, tío A ver, el Bull No, Bull no Los camperos con Bull Eso está mejor dicho No sé qué es esto 13 2 No sé qué ha estado corriendo A ver, es lo típico, ¿no? En plan, el que falta Le tiro una ult No le hace nada, tío Bro Lo está destruyendo, tío Va a ganar el dedos de energía Es que yo no me lo creo, tío No, un básico Tío, yo no sé qué va a ocurrir Es que es tal cual, eh Es que es tal cual Tío, yo no sé cómo acabar esto Caja fuerte Nada, un puñetazo, ¿sabes? Lo normal Dios Dios Me acuerdo, pero es que me acuerdo De este capítulo, hombre En plan que lo he visto Bueno, acaba así No, la verdad que era obvio No iba a aparecer nada del otro mundo El poder de la amistad Acabamos con el de 13 No, no, no Acabamos El de 13 mata a todo el mundo Cuando te vas a la Antártida Y así eres siempre El número uno local Claro, porque Claro En la Antártida No vive nadie Entonces Si vas tú Eres el número uno Claro Claro, tiene sentido Tiene sentido Es la marca de Noé ¿Qué mierda es esto? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es Es la hija de Poco y Piper Hostia, no lo había pensado, eh ¿Quién gana? Un chavalasito mazado Con una pistola O Un niño Que lanza fidget spinners Vale, ahora nos vamos en Instagram Que hay una cuenta de memes Que, bueno, está en inglés Pero El Barley del equipo enemigo Nuestro Barley Cuando eliges el modo de juego equivocado ¿Qué es este sitio? Tío, me recuerda a Poco en Heist O sea, estar cual Y esto ha pasado nueve veces Vas confiado por una Selly con Mortis Pero le falta nada para la ulti Que me han enseñado que realmente veo Y verdad la animación es como la de Shrek Y verdad y verdad y además Poco se habla de que Piper le rompe un diente al primo en la animación Poco se habla, muy mal hecho Piper Frank con la ulti, el primo por detrás Todo confiado con su ulti, el Frank que tiene El gadget de este que no le pasa nada Pero luego El primo desde lejos con el gadget este Oye si Frank tiene este gadget activado El gadget del primo le funciona ¿no? O sea por lo que se puede entender en este meme es que si Dios, no es un meme pero Madre una imagen en el que están todos los tiros del juego Madre Tick, Barley y después Dios todos ¿eh? Hay algo de cada Brawler Tío quien ha hecho esto Pero cuantas horas ha estado aquí haciendo esto Vaya locura Chicos lo siento Vale He estado con Supercell y nos han desvelado la verdad Sobre las skins de oro Se crean así ¿vale? Lo sé, lo sé, sé que es duro de saber Pero así se crean En realidad se crean en Minecraft y se ponen en Brawl Lo siento chicos, tenía que decir Queridos randoms Activar la Super de Rosa cuando estás a punto de morir No te salvo Es que pero eso es verdad Te he visto un montón de randoms Activar la ulti cuando le faltan dos de vida Y verdad los eventos de los tickets del robot Que cuando te lo pasas en nivel normal Fácil Nivel difícil Fácil Experto Vale Maestro Vale Y luego te vas ahí a A demencial Y esto es difícil tío Es verdad O sea es que subir de nivel en demencial te cuesta la vida Enséñame la peor manera de gastar mis gemas Bueno esto es cuando estaba el crow así Le ponen esto He dicho la peor El pin pack Perfecto Tío es que me parece una barbaridad 50 gemas tío Por los pins tío Pero bueno no sé si lo bajarán en un futuro No tengo ni idea Facts Factores Esto es verdad tío Una megabox Nada Una caja Grande así Penny Una caja pequeña Los legendarios Va así eh El juego va así La ley de la vida va así Pero bueno voy a dejar el video por aquí Recordad si os ha gustado Dejad vuestro like Y suscribiros al canal si sois nuevos Así que nada Este ha sido el video Y espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Keep my head up when I act Head up that's a fact Never looking back I'ma keep myself on track Keep my head up staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams